¿Cómo has visto el partido? Creo que por ocasiones hemos merecido más, pero también es verdad que ellos han tenido en la segunda parte de dos, sobre todo un cabezazo en el segundo palo, aunque luego era fuera de juego, pero bueno, la han tenido ahí, pero nosotros hemos tenido un mano a mano, un hola nula otra vez, pues que en caso de duda siempre se nos perjudica, o sea que esto es el pan nuestro de cada día, que se dice. Qué complicado es el arbitraje en estos equipos que se juegan mucho, pero cuidado con el campo, que es un árbitro especial, ¿eh? Sí, el campo, pues esto es todo el año, ahora mismo nosotros jugamos mejor en campo artificial, el otro día la primera parte que hacemos en Villanueva es tremenda, con 11 jugadores que bajamos, y por cuestiones extras, pues ahí nos va el partido, o sea, cuestiones que quedan ajenas a nosotros, pues... Los árbitros son los árbitros, son los que mandan, y encima, sobre todo lo que nos fastidia son la chulería, y que te vengan con chulería, eso no se puede permitir, vamos, ni que sean árbitros, ni entrenadores, ni jugadores, la chulería no se puede permitir, que el otro día, pues nos pasó eso. Y la verdad es que la primera parte que hicimos en campo artificial fue espectacular, pero llegamos a este campo y la verdad es que nos cuesta, igual que les cuesta a los demás, a nosotros también nos cuesta, esto está clarísimo, pues este equipo, por ejemplo, entrena tres días, y nosotros entrenamos dos, uno todos, y el otro, pues los que estamos, entonces es muy complicado en esta categoría, o entrenas por lo menos dos días todos, pues es muy complicado sacar algo, y la verdad es que el esfuerzo que hacen los chavales, pues es incomiable y no se les puede achacar nada. Bueno, ahora comienza una liga especial, tienen los equipos que están más cerca de vosotros, dos o tres victorias, ahora, ¿cuál es que se llaman aire para poder empezar arriba? Bueno, sí, esa es la intención nuestra, cada partido salimos a ganar, o sea, estemos 11, estemos 12, 13, es quien estemos, salimos a ganar, eso está claro, no salimos a encerrar, ni nada de eso, nosotros salimos a intentar jugar, a hacer lo que sabemos, y lo que nos deja el equipo contrario, está clarísimo, pero la verdad es que si ahora vienen partidos de nuestra liga, y sobre todo por la moral de los chavales, este punto viene muy bien, pero claro, siempre quieres los tres puntos, te vas con esa bola amargo encima en casa, pues que las has tenido y no las has metido. Bueno, pues, ¿a dónde vais a ir el próximo domingo? Allá es de Jusdibol, domingo a las 5 menos cuarto. ¿Podría ser un campo perfecto para puntuar? Esperemos que sí, vamos con esa idea, a ganar, y no tenemos otra idea en la cabeza que ganar, ganar y ganar. Muchas suerte, Pepelú. Muchas gracias, Andrés.